La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Alienta mis pasos Alienta mis pasos Me llena de paz En su manto mi frío De la gloria de Dios 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 Vendrá bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios A vos de ti van Gloria, 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 gloria De la gloria de Dios De la gloria de Dios Solo, solo la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria de Dios Venga la gloria, gloria de Dios 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 del tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna enfurecida y tranquila sobre una fombra de hierba y vas volando dormida un imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz déjame llorar déjame llorar déjame llorar por ti déjame llorar y te pedí tres deseos 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 Nostalgias, durmiendo en el desván, he declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvidé, pues sobre nubes de otoño las escribo solo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto, goteando en tu piel, iluminada y eterna, empurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Un imposible silencio, enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Con una estrella funda, sé como un milagrano, sé de pedir tres deseos, mientras duraba tu luz. Déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar. Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta? A esta noche blanca, a nuestras vidas, que ya he vivido tanto, que han visto mil colores, de sábana, de seda. Y cuando vuelvo, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. Amor a mí, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de luna, sin una, que me muestra las ganas, la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorado de ti, que así la noche dura un poco más. La mañana nos traerá, un canto nuevo, de pájaros a veces. Amor a mí, así es la vida, juntos, dos locos de repente, Sonriéndole a la gente, sonriéndole a la gente, que nos ven pasar tan enamoradas. Que así, la noche dura un poco más. Viajar a tu lado, de repente, un sueño difícil de creer. Pongo a poco el abrazo, boca a boca del pasión, aliento y sufrir, simbios anochecer. Tan enamorado de ti, que así, la noche dura un poco más. Y en la naturaleza, de repente, un sueño difícil de creer. Tú, ti, dio. ¡Aña o pueblo de tupo radar! ¡Claré de este éjato, card VRJ! Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptar lo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptar lo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado ¡También me dijo! ¡Ah! ¡Yo te estoy matando! ¡Y los dos te pides conmigo! ¡Y los dos te piden conmigo! ¡Ey, ayúdenme, coño! ¡Ayúdenme, coño, ayúdenme! ¡Ayúdenme, coño, ayúdenme! ¡Ayúdenme, coño! ¡Ey! Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptar Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que eso del amor Es una fantasía Y no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezcan Que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas? Con tanta dulzura Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así yo no tendría Estas ganas De rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Que hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Que hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas? Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Si así ya no tendría Estas ganas Estas ganas De rugarte Estas ganas De rugarte Que hubiera sido antes Que hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas? Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rugarte Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol Con el pulgar Y bésame el espacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y el mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido De mis manos De mis manos A tu alta Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza Y me bendice Bésame la manera Bésame mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río Hasta su desembocadura Bésame la manera Bésame mi vida Y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Bésame mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Bésame los ojos A un dormido A un dormido en la mañana Bésame la piel Con el caudal De tus estreches Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza Y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos Y mis flores Con tus gotitas De colores Bésame la lluvia Que repara la ventana Bésame mi vida Y mis cenizas Y me dirás Que voy deprisa Bésame y deja Con un grito Que lo logres Bésame el torrente De ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río Hasta su desembocadura Bésame mi vida Y mis cenizas Y me dirás Que voy deprisa Bésame mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Ay, ay, ay ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Y voy a sonreír Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquí está mi inquietud. Te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Hey, es tanto lo que quiero preguntarte. Respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, tú estás para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin repollo. Sé que aunque estén un hueco, no estoy solo. Sé que aunque estén un hueco, no estoy solo. Amén, amén. Aquí está mi inquietud. Te pido amén, amén. Acáltame y quitame el dolor. Cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi alma y llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. A que le temo y cuida de mí. Cuida de mí. Cuida de mí. Deja mi vida y llena de ti. cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti, cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. Amén, amén, aquí está mi inquietud Amén, amén, aquí está mi inquietud Te pido a mí, amén Y quítame el dolor Ay, cuida de mí Quema a mí de la mano Ay, cuida, cuida No, 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 no Terminó Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé qué has hecho en mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como extremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no Y yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina La que me domina Con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo Sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio Logra todo en mí Solo Solo Con un beso Quisiera vestir tu cuerpo Con caricias que llevo dentro Y disfrutar Un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes Que no fui yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura Entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina Con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo Sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio Logra todo en mí Solo Con un beso Solo Con un beso Solo Con un beso Que bonito Con un beso Jure que no iba a verte Mucho menos Enloquecerme Enriquecerme, pero no sé qué has hecho en mí, es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir como extremeces todo mi cuerpo, y tú bien sabes que no yo, no es culpable la situación, que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras, que ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en silencio logra todo en mí, solo. Con un beso. La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Solo con un beso. Qué bonito. Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme, pero no sé qué has hecho en mí, es tu veneno que lentamente. Se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir como extremeces todo mi cuerpo, y tú bien sabes que no yo, no es culpable la situación. Que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras, que ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios. La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo, con caricias que llevo dentro. Y disfrutar un beso y disfrutar un poco más, hasta perderme por un momento. Y tú bien sabes que no fui yo, es culpable la situación. Que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios. La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Solo con un beso. Solo con un beso. Que bonito. La gloria de Dios maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Que andar en la gloria de Dios Tendré Tendré el descanso para mis pies Consumiendo el descanso para mis pies Consumiendo mi frío De la gloria de Dios Tendré el descanso para mí Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios A vos de ti, para Gloria, 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 gloria Gloria En la gloria En la gloria de Dios ¡Oh! Ya dije, ya dije, ya dije, ya dije, ya dije. Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme, pero no sé qué has hecho en mí. Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir como extremeces todo mi cuerpo. Y tú bien sabes que no, yo, no es culpable la situación. Que quede claro por esta vez que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura. La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios. La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé. La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento. Y tú bien sabes que no fui yo, es culpable la situación. Que quede claro por esta vez que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura. La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios. La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé. La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Solo con un beso. Que bonito. Que bonito.